¿Se arrepiente de haber dicho que Bolaños era una Ocupa el día del 2 de mayo cuando fue a Sol? Es una descripción bastante gráfica, ¿no? Es que es una descripción bastante gráfica. Quiero decir, yo creo que también en el debate político no pasa nada por tratar de hacer... Por describir. Por describir, que es lo que yo hice diciendo que Bolaños era una Ocupa. Después de lo que vemos y de lo que escuchamos en el debate político, donde ayer Bolaños me llamó mafia, Rita Maestre dijo que soy un alcalde que odia los árboles. Odia los árboles. Hay que ser infantil para decir que uno odia los árboles. Hombre, decir simplemente que porque uno se cuela en el acto de la Comunidad de Madrid, donde se le acoge, pero que ya trata de subir a la tribuna a toda costa, a mí me parece que también la izquierda se lo tiene que hacer mirar. ¿Eres un ministro del Reino de España? Sin duda, es un ministro del Reino de España, pero en España todos somos iguales. Lo digo porque el protocolo se aplica a todo el mundo por igual y no por ser ministro tienes que tener un trato especial y diferenciado.